Amigas y amigos, cambiamos de análisis y de visión. Hoy vimos cómo el equipo especial, representantes del equipo especial de respuesta contra COVID-19 de la Casa Blanca, en este caso, tanto el doctor Anthony Fauci como Rochelle Walensky, y también representación de la FDA, comparecieron ante una comisión del Congreso de Estados Unidos, precisamente para contextualizar el nivel en el que se está desarrollando en estos momentos el combate contra la pandemia. Una de las aristas que mayor llamó la atención fue este llamado de alerta establecido por parte del doctor Fauci, quien dice que se pudiese neutralizar el efecto que está logrando la vacuna con esta campaña de inmunización genérica que se está realizando en todo el país con la reapertura y la flexibilización adelantada y prematura por parte de algunas localidades acá en Estados Unidos. ¿Qué puede perjudicar? ¿De qué manera se puede debilitar la intención de lograr esa inmunización colectiva? De inmediato nos conectamos con un amigo de esta casa, se trata del doctor Carlos Torres Viera, él es médico, epidemiólogo, infectólogo y también profesor universitario de la Universidad Internacional de Florida. Doctor, estamos ante estas decisiones locales de algunos gobernadores y algunas localidades de liberar algunas de estas restricciones pudiesen conterrestar el efecto de impacto positivo por parte de la inmunización. John, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, siempre un placer. Mira, obviamente sí, en cierto modo, vamos a estar claros, estamos en lo que nosotros consideramos las fases finales de esta pandemia y pensamos que estamos en la fase final de esta pandemia debido a que tenemos ahora unas vacunas que han demostrado ser efectivas, pero el proceso de vacunación todavía se va a llevar un tiempo, o sea que todavía hay muchísima gente que está susceptible de padecer esta infección. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos que recordar que en los Estados Unidos hay varias de las cepas estas que se han identificado en otros países que tienen una mayor transmisibilidad y que incluso tienen una mayor mortalidad, como es la cepa que fue identificada en Inglaterra y que ahora constituye una de las cepas fundamentales en los Estados Unidos. Entonces, uno podría prever que va a haber mayor transmisión en líneas generales. Si nosotros estamos todavía viendo, aunque los números están muchísimo mejor que cuando empezamos en enero, los números siguen siendo altos. Estamos hablando de 50.000 casos por día. Entonces, eso hay todavía una buena cantidad de transmisión en la comunidad y el liberar todas las actividades prematuramente va a facilitar estas infecciones con estas cepas o con estos niños. Entonces, podríamos ver un resurgimiento de casos en los Estados Unidos en vez de seguir bajando como teníamos previsto. Sí, doctor. Además, también en el día de hoy se reiteró la preocupación en el retraso de comienzo de las clases dentro de las aulas. Diversos congresistas dijeron que estaban muy preocupados por lo que puede impactar también a esta generación en relación al aprendizaje que se está desarrollando por el método mixto o también lo que puede ser el aprendizaje virtual. Es decir, que creen que pueden haber deficiencias en los procesos de asimilación de conocimiento. Sin embargo, la doctora Rochelle decía, de CDC, que se adecua, se puede actualizar el protocolo de llevarlo a seis pies, incluso hasta tres pies, y esto adecuaría mucho más la capacidad de las escuelas. Sin embargo, se otorgaría también un beneficio adicional y que, de acuerdo a los sindicatos y uniones de los educadores, es patente. Y es que deben tener ventilación. Además, no dejando por un lado la posibilidad de que sean vacunados los maestros. Correcto. Y, mire, yo creo que el asunto de las escuelas, obviamente, es importante que las escuelas empiecen a abrir. Tenemos que tener prioridad con respecto a ciertas actividades. Por ejemplo, en mi opinión, las escuelas son prioridad, por ejemplo, los bares, por decirte algo. Pero en este caso en particular, tenemos una vacuna que ya en algunos estados está empezando a ser administrada a los maestros, lo cual es una buena actividad. Segundo, como tú lo mencionaste, en el curso de la pandemia hemos aprendido que lo fundamental en la transmisión es la transmisión aérea. Y en eso tiene influencia no solo la distancia, que puede ser más recortada, pero sobre todo la aireación en el centro donde nosotros nos encontramos. Entonces, hay que reparar el sistema de aire de esa sala, mejorar el sistema de aireación de esas salas, etcétera, etcétera. Y quizás no hemos enfocado demasiado en la distancia de tres pies, seis pies, etcétera, cuando en realidad lo más importante es enfocarnos en el sistema de aire y en la circulación de aire y mejorar esa circulación de aire de esos salones, con lo cual tendríamos un beneficio mayor y podría facilitar la apertura. Yo creo que las escuelas se pueden abrir, pero hay que prestar atención a los detalles, tanto para la seguridad de los estudiantes como para la seguridad de los maestros. Y algún mensaje, sobre todo a los más pequeños, que habría que reafirmar, doctor, digamos desde ahora para que estemos preparados quienes somos padres y empezar a decirles desde ya, si vamos a la escuela, si vas a la escuela y vive abuela, abuelo, tía, alguien en casa que pueda ser persona de riesgo por contagio, sabemos que los niños se pueden convertir en un mecanismo perfecto de transmisión del virus y resultar asintomáticos. Sí, eso es perfectamente correcto y eso hay que tenerlo pendiente, lo tenemos que tener pendiente en todos los niveles de edad y por supuesto eso incluye a los niños que pueden ser transmisores, hay que prestar mucha atención con los niños porque como tú dices, pudieran no tener muchas manifestaciones de la enfermedad y entonces pasar desapercibido y facilitar la transmisión, pero vale para todos, adultos, niños, adolescentes, etc. Doctor, tenemos que hacer una muy breve pausa, le pido por favor que nos aguarde tan solo unos segundos, regresamos con esta conexión, estamos en estos momentos conversando con Carlos Torres Viera, él es médico infectólogo y profesor universitario de la Universidad Internacional de Florida. Nos aparten, ya venimos. Gracias.